Hijo, ¿por qué te has escapado de mi lado? ¿Puedes regresarte en el agua? ¿Te extrañamos toda la familia? Pero mami, yo no tengo la culpa. Ya no te quería hacerte desnegar más, ni tampoco hacerte llorar. Ya, nosotros te vamos a disculpar todas las cosas que tú has hecho, pero inmediatamente queremos verte aquí toda la familia en el agua. Hijo, por favor, regresa. Algún día mami regresaré. Te amo, pero mami, mucho. Tiene que ser pronto, tiene que ser algún día, inmediatamente puede ser. Esta es la primera dedicada a todas las madres, especialmente a la mía. Caminando por mi bar yo me acordé de mi marecita, tantos años que sufrió esa pobrecita. Es mi madre y mi amiga, lo voy a acompañar hasta la despedida. Recuerdo las cosas que me decía en mi casa, en mi barrio, me hacía compañía. Cuando mi padre la pegaba, por ella me lloraba, ganas no me faltan para poder matarlo. Pero con la ley viví de acaulado. Madre, fuiste, nunca me abandonaste. Cuando era niño, ¿cómo me cuidaste? No dejaste que algo me pasara. Pediste tú a cambio de mi cara. Aquel accidente, yo a mis ocho años, estuve yo tan mal hasta mis nueve años. Mi madre, fuiste, nunca me abandonaste. Cuando era niño, ¿cómo me cuidaste? No dejaste que algo me pasara. Pediste tú a cambio de mi cara. Perdona, madrecita, si te hice llorar. Perdona, madrecita, si te hice sufrir. Cuando entré en la cárcel, tú me sacaste por mí, te preocupaste. No dejaste escribir y hasta las viejas, porque tú fuiste mis afueras. Y yo aquí con un papel de cojuto, quiero que tú sepas que aquí traigo un nudo. De que reñigas, madrecita. Al Dios del cielo mucho le agradezco, por darme a la madre que no se cobra con un peso. Yo la quiero, la amo y siempre lo voy a amar. Su nombre mencionando con mi valle, voy andando a marrocha. El nombre de mi madre es tan humilde, y yo lo cribo con un tilde. Mare la luz que iluminas mi camino, eres el aire puro, que yo solo respiro. Da mi inspiración, gracias a ti puedo cantar esta canción. Ojalá que no te mueras, que seas eterna, como esta canción que va a llegar a donde quiera. Madre como tú, no hay otra en el mundo. Si hago un tibio, me viviría en un segundo, pero soy madre. Nunca más seron bebadas, a pesar de lo que he hecho, te adoro madre. Madre, hoy en adelante yo quiero cambiar, mi deber es estudiar y trabajar. Pero siempre preguntas, para qué quiero dinero. Fuera pa' escaparme, lo piensa a ti primero. Si eso yo lo hiciera, un cobarde afuera. Sale de ella y agua, mucho más afuera. Por eso madre, nunca más seron bebadas. A pesar de lo que he hecho, te adoro madre. Mi mundo es inseguro, medio comiendo un pan medio duro. Esclavo del hambre, miseria, violencia. A veces aprender a no tener conciencia. Trabajos no hay, políticos con feria. No nos hacen caso, esto es un fracaso. Cada día que paso, un nuevo político es otro más caso. Perdona madrecita si te hice llorar, perdona madrecita si te hice sufrir. Gracias por ver el video.